bueno pues hola a todos soy enrico 2 y hoy os traigo un nuevo directito directito no mentira un vídeo grabado de dragon dogma dark arisen y nos vamos donde nos vamos pues nos vamos a acompañar a este hombre que se ha quedado aquí detrás donde estás señor véngase conmigo los que poseen el título de arisen llevar una pesada carga aunque lo hayan elegido ellos luego que tenga la resolución de llevar a cabo tu papel pues venga vámonos vale aquí es donde vamos a plantar el transporte campamento de la gran muralla que veis que es lo que digo yo que esto tendría que ser automático que el transporte estuviera aquí y no está entonces qué vamos a hacer en teoría si no me falla la memoria bueno si no me falla la intuición o lo que como lo queráis llamar debería de poder plantar una cosa de éstas aquí usar claro y ahora cuando haces así mira cuando usas esta dice usa ya puedes directamente teletransportar te aquí hay maravilloso dejarla y no la toquéis no la toquéis por favor vale aquí hay un vendedor también por cierto y éste quién es hola buenas tardes basta para hacer lo que me lo es la primera vez que entró aquí no pero esto que es mucha gente no venga o venga que no se diga a ver cuidado que hay arpías también vamos a meterle a las arpías ahí bien pepe dale no las arpías me están mareando arpías eso muy bien muchas gracias pepe a que se está quemando y ya por ésta te quieres estar quieta por favor gracias está poniendo nerviosa muy bien se ha caído los dos venga sube sube por el culo venga que no te ha visto a la chepa a la chepa aquí arriba venga espectacular vale ahora me caigo me quedo medio loco ahí curativos zeta no me queda ninguna zeta por aquí qué mal no esto se lo voy a dar a green por si acaso tiene hambre muérete 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 ojo ojo que viene por mí que está vuelto loco pero bueno un poquito de calma no mira mira gris mira gris es que es espectacular este problema de tener que fichar para siempre ya yo creo ahora este ataque es mola pero fallan muchos ahora baja primo los tres nos ponemos mirando la cuenca para el destructor de oros me llamaban a por el otro el destructor de oros muere ahí parece una metralleta en el pie todo el rato ahí pim pam pim pam pim para que no te levantes aguantan muy bien estos peones lo estoy flipando bastante ya está pues ha morido no joder ha costado un poco el micro me cargó el micro vale pues vemos lo tenemos ahí niños coger las cosas que ha soltado vale me sigue marcando cositas ahí dentro pero como ya nos hemos pasado muchísimo del tiempo nada espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy súper épico que nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por estar ahí y ya sabéis lo siempre like follow descripciones etcétera hasta luego cobertito ahí pensad que esto es zona nueva aquí no habíamos entrado así que nos ha venido de categoría meter ahí el teleport ha sido espectacular lo que no sé yo a ver déjame ver el mapa lo que no sé yo si nos dejará cuando nos pide que llevemos a alguien a algún sitio nos dejará teletransportarlo con nosotros hasta aquí por ejemplo yo raro me parecería pero bueno vamos a investigar un poquito esto vamos a investigar un poquito esto cajitas cosas por los suelos tenía el almacenamiento ahí y no me he acordado de mandarle cosas para el almacenamiento bueno no pasa nada no pasa nada si hace falta salimos otra vez y ya está a ver qué cosas hay por aquí unas tumbas aquí de noche saldrán esqueletoides seguramente ay no mira todavía también qué dices como son sagradas estas flechas pum mira grid qué haces ahí grid eh esqueletoides no mira la maza que tiene el colega este eh qué es que viene a por mí no 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 caca dónde vas tú estás loco o qué monedero monedero coger los monedero grint que tú tienes buenas manos la mano rápida vale no hay mucho yo pensaba que habría alguna cosita espectacular ha salido por los aires algo pensaba que había algo espectacular por aquí pero pero no no ha sido el caso que la que la que la que la ha aramblado este la abierto este vamos para allá y y fíjate que yo pensaba que ya teníamos todo el mapa pues mira a ver no allá quiere ir la puerta arriba parece que han atacado ¿no? aquí ¡epa! amigo mío amigo mío muy bien eh mira a apple que está estaba atenta a apple eh nos ha imbuido del poder del iphone qué te parece tú quién eres ven aquí ¿dónde vas? a tu casa a tu casa ser diga por fin ha venido en nuestra ayuda ha sido una larga espera ser el líder de esos fráticos ha ido al piso de arriba no te preocupes le matamos le matamos a ver ven ven aquí yo creo que con la daga mejor eh venga uno menos ahí a mogollón esto que no que como mucho te puede pegar con el garrote le ponemos bien eh vámonos si salieran 200 de estos madre madre mía iba a subir yo de nivel poco rápido vale el tío nos ha abierto una puerta por ahí abajo eh creo pero nosotros como buena gente que queremos ver cosas pues vamos a ver cosas ay que susto la salvación ha perdido la razón solo unos locos los van a devorar como el resto de nosotros no este lo tenemos dominado este no te preocupes a quién vas a llamar a mí venga total hay que venir aquí y cortarle la serpiente la puta ay perdón se me ha escapado no quería no quería yo decir eso ala la serpiente caca ya ahora ahora la cabra que de cosas hay por el suelo maravilloso que de cosas hay por el suelo maravilloso pero espérate hijo mío que a nos están ayudando ahí con una ballesta gigante mira míralo es grit espectacular este hombre voy a casa contigo eh matrimonio gay ya no 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 ya está ya está murido boom hostia la red la tira la tira un un explosivo para reventarle la cara nah entonces esta muerte es increíble ese héroe es increíble lo sé héroe me llamaban pensaba que los arisen eran un poco más que un personaje de cuentos antiguos que equivocado estaba la puerta la puerta pues claro ser ahora mismo la abro abre la puerta que te cuento un cuello eh oye que espectacular no oye gente coger cosas de los suelos que me ha parecido haber mira una botella vacía he visto cosas que nadie podría explicar que nadie podría explicar mira por aquí he visto bastantes botellitas eh va de aceite escama grotesca en dos minutos voy a estar sobrecargado otra vez yo lo veo eh yo lo veo eh habéis dicho los dos lo mismo al mismo tiempo eh chispa son buenos estos peones eh pero bastante buenos la verdad hemos hecho un buen cambio ¿no? vale coge cositas nos ha abierto la puerta a la puerta a la puerta pepe jajaja ¿no has visto pepe lo rápido que ha estado ahí? ha estado ha estado muy rápido ¿no? demasiado rápido diría yo a ver pepe déjame un momento que pepe ha cogido ahí unos brazaletes mmm si lo subiera si lo subiera podrían ser bastante épicos eh creo yo a ver yo os cuadriño todo ya lo he dicho antes uy cuanta gente hay aquí pero ¿esto qué es? salvémosle salvémosle no sé quién me ha pegado pero me han pegado por detrás están reunidos arriba ser ocupados con un ritual oscuro por lo que parece vale se me pone la piel de gallina solo de pensarlo ¿quién sabe lo que pretenden? te abriré la puerta de atrás veis que el creador proteja ábreme la puerta ¿qué cojones me está tirando electricidad? ah me cago en la leche si están aquí pero ¿qué haces niño? nah voy a poner mirando para cuenca verás yo digo que hay cosas del cielo no puede ser no puede ser a ver ahora a quién le disparáis listos pero aquí ven chaval espectacular hombre me ha dicho que vaya por allá pero yo como siempre voy al contrario ¿sabes? espectacular su líder está justo al otro lado ve y has de pasar por tu hoja ah pero antes toma lo que desees del almacén es lo mejor que podemos hacer por ti al Bitte yo ahora cojo cosas ahora cojo cosas tranquilo eh Bob! pez quieto primero yo vale eso si quieres lo coge tú jajaja primero yo hombre que soy el que hay quien manda espera 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 y si guardamos la partida invocamos a los dioses pa' que guarden nuestro progreso Gracias A ver qué pasa aquí Uy, el tío este que tiene la carapocha ¡Carapocha, voy a por ti! Mira, yo digo, ¿qué tiene este tú? De los años 70 Ay, mira, le veo el ojo así azul Se me representa un poco a Lilith Un poquito Uy, 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 el bigote ha dicho... Se han sacrificado el bigote y el otro ¿Cómo? Se los llevan los esqueletos para otro lado Los mata para tener calaveros frejitos Está como una puta cabra, la verdad Y estos me los va a dejar a mí Para que yo me encargue de ellos ¿Te imaginas que sale ahora el esqueleto con el bigote, eh? Sería espectacular Bueno, cuidado, ¿eh? Vale, vamos a empezar con el arco, a ver Derrota las almas con pene Digo, de pena, perdón Que me he equivocado Que me he equivocado Vale, no parece que le quites mucho Así a boter pronto, ¿eh? Pero Si le tiro De estas consagradas Pues tampoco Yo quería, pero no Tenemos que mantener la calma De uno en uno Pues eso decía yo De uno en uno ¿Dónde está que le estamos pegando? ¿Aquí? ¡Ahora, ahora! ¡A por él! Vale Vale, si matamos a los del suelo En teoría Podemos centrarnos en el de arriba Tranquilamente Eh, que me invoca Me hace cosas Me hace sentir cosas Que otro hombre No me podía sentir No me haría sentir La muerte en el cogote No, no, no Me está apuntando, ¿eh? No, 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 no Toma Siénteme, está listo Espectacular ¿Tú que estás fumando? ¿Tú que estás fumando? ¡El demón de la noche ha venido! ¡El dragón se inicia a la última! ¡No, un dragón no! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo voy a matar eso? Gregori se llama, tío El dragón Se llama Gregori Hostia, yo lo veo complicado, eh Toma Por hablar Lo que más me gusta Cuando invocan algo Y sus propias creaciones Mata Me parece espectacular Gregori Este es el que ha venido el corazón, ¿no? Vale, él me lo está diciendo No estás preparado No estás preparado No estás preparado No estás preparado Pero no estás preparado Hostia, que se va todo al carajo ¡Noooo! ¡Ay! ¡Blof! Me ha gustado esta parte, te voy a decir Ya, estaba sintiendo que era un poco como muy de arrecadero todo el rato Y esta parte, pues, me ha dado un poco El micro que se me desconecta, me cago en la leche Que me ha dado un soplido de aire fresco, quería decir No me ha dejado tiempo Grin, ¿qué pasa? En lugar de salir corriendo sin pensar, mejor preguntemos a quien se haya enfrentado al dragón Vale, en algún momento lo haremos A ver ¿Y esta gente? Ah, esta gente son buenos ¿Qué pasa, niños? Ya está así Ha quedado la cosa Lo ha roto todo el dragón y ya está A ver un momento, porque no sé ¿Dónde tengo que ir ahora? Hola Vale, hemos visto ahí Mira, nos han faltado ahí unas habitaciones Vamos a ver si podemos verlas aún Ya que estamos Metidos en faena Ah, mira, puedo correr todo lo que quiera aquí también Maravilloso Me gusta Vale, es que el otro nos ha dicho antes que fuéramos por un sitio concreto Y no le hemos hecho ni caso Por aquí Concretamente Entonces Vamos a revisitar esto un poco Por si hay un cofre Alguna cosita Mira, ¿ves? Aquí Y la estrategia Cogela No sé qué es, pero tú cógelo A ver Esto lleva las catecumbias Ah, ¿se puede salir por aquí? ¿Cómo? De este mundo sigue el camino de todos los auténticos Arisen Enfrentarte al dragón y descubrir la auténtica verdad ¿Eh? ¿Cómo? Pero esto ya es para ir a por el dragón Pero si no Yo no le puedo La batalla final ¿Queréis que vayamos? ¿Y que hagamos un fail ahí Con toda regla? Total es Lo que hay que hacer es guardar y salir Y servir A ver, como poder se puede probar Pero yo creo que no estoy preparado Vamos a verle Venga, va Que no se diga Estaban ahí en gazapados Yo creo que no Mira esta gente Que no le quito nada ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que llegaremos a Hacerle pupa De verdad Al dragón Yo creo que no Pero podemos hacer un tanteo ¿No se llama tanteo? Tantear el asunto A ver como Como pirula ¿Por dónde hay que ir? ¿Dónde va este? Grimm, ¿dónde vas? Se está ido la... Ah, que hay un cofre aquí ¿Y dónde va este hombre? Manto de grifo Todo más espectacular A ver Equipo Pam, 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 pam Este si lo subimos Probablemente sea Good, ¿eh? El manto de grifo Pero ahora no tenemos posibilidades De subirlo Bueno, vamos a sacrificarnos En pos de... En pos de la risa, ¿eh? Está disobado Lo estoy viendo Barzalda me lo iré No me he mandado a cuenca De una hostia Pues sí Pues sí A verás tú Qué risa, ¿eh? Bajar A ver No le voy a dar ni una La pregunta Yo creo que esto Va a dar más misiones Me parece a mí Pero También es verdad Que podríamos grabar Después de haber matado A estos Casi la experiencia Me la llevo Por recaso Ah, pero esto es donde Al principio, ¿no? O me parece Me he fumado yo Un canuto Esto no es donde Empieza el juego Más o menos Eh Vale Bien, ¿eh? Estamos aguantando Bastante A verás tú A verás tú Que yo me lo estoy viendo Vení, ¿eh? Vale Si le cortas la cola Es cuando ya Ellos Se quedan Amniverté Amniverté La cola Como ha salido Disparada La cola Ya está Morío Perfecto Oye Bastante bien No se puede pasar Por aquí Aquí sí Sala de detención Ah, que ha entrado A coger cosas Que listo El señor este Yo creo que lo van a Curtir El lomo ¿Qué está pasando aquí? No ¿Qué está pasando aquí? Me han abierto la puerta Es para que me vaya Pues yo me voy Vámonos Pillo lo que hay aquí No vamos Porque no veas tú Y el mob de Menoyer Vámonos Venir 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 Porque esto no es normal Hostia Si eso me cuesta ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta ¿Cuánto me cuesta? Me cuesta ¿Cuánto me cuesta? Y continuar Sí Probamos Pero yo creo que No estamos preparados aún Igual me equivoco Oye, lo de la cabra Es que ha sido muy espectacular Todo el rato ahí curándose Mira Pepe y Grint Están un poco para allá Míralo Ahí está Yo creo que voy a hacer un tiento Si veo que no le quito nada Ya directamente Nos vamos a otra cosa Ay, mira Este es el duque Yo creo que todavía Tengo que levear un poco Esa es mi impresión Tampoco sé si el juego se acaba aquí Así que quiero decir Falta si el dragón se acaba O todavía siguen pendientes Ponía que no podrá volver en mucho tiempo Entiendo que el juego puede seguir haciendo misiones y demás Yo creo que voy a hacer un tiento Y yo creo que voy a hacer un tiento Y yo creo que voy a hacer un tiento Y yo creo que voy a hacer un tiento Y yo creo que voy a hacer un tiento Y yo creo que voy a hacer un tiento Y yo creo que voy a hacer un tiento Responde a la pregunta del dragón Bueno Lo vamos a dejar aquí Os dejo con la icónita Pero bueno Vamos a probar en el siguiente episodio Y vamos a probar a matarlo Yo creo que no vamos a poder Y tendremos que volver atrás Pero Nada Espero que os haya gustado mucho el episodio Como siempre Y bueno Ya sabéis Podéis dar like Dar like Puedo seguirme Y que bueno En la cajita de descripciones Tenéis todas las formas En las que me podéis echar una manita Nos vemos en el siguiente episodio Os espero Chao, chao